En nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre nuestro, por el bienaventurado Juan Diego, nos invitas a vivir confiadamente en tu presencia como hijos predilectos de tu providencia y de tu amor. Te pedimos que su intercesión valiosa ante nuestra Madre de Guadalupe nos alcance la protección de nuestros hogares, el honrado pan de cada día y la gracia que en su nombre esperamos obtener. Juan Diego, ilumina nuestra fe y bendice nuestro hogar. Amén.